Aunque se aferró con todas sus fuerzas a la vida, la peste neumónica le ganó la batalla. Tras permanecer 36 días internada en la unidad de cuidados intensivos, Rosa Carranza Guevara, de 32 años, la primera liberteña en contagiarse con la peste neumónica, dejó de existir. La paciente desde que ingresó estuvo en pésimo estado general. A pesar que se le ha dado todo el tratamiento, ha habido un gran daño fibrocapilar a nivel pulmonar. El diagnóstico final es peste neumónica, insuficiencia respiratoria y disfunción multiorgánica. Rosa Carranza Guevara deja en la orfandad dos hijos menores de edad. Ella es la segunda víctima mortal de la peste desatada en nuestra región, pues como se recordará, un adolescente de 14 años también murió víctima de la peste septicémica causada por la bacteria yersinia. El residente de medicina fue dado de alta hace más o menos semana y media. El paciente está en muy buen estado. En relación al estudiante de medicina, tiene una evolución favorable. Ya está despierto el joven. Esperemos que esa evolución siga siendo cada vez más progresiva. Los restos mortales de Rosa Guevara serán trasladados al caserío de Mariposa Leybenchocove para recibir cristiana sepultura. Víctor Peralta señaló que su muerte no debe ser motivo de alarma. Se han hecho todas las acciones epidemiológicas, nosotros tenemos varias líneas de intervención, como le decimos, la vigilancia comunitaria, epidemiológica, etcétera, y ahí están los resultados. Ya tres semanas y no tenemos ningún caso de peste. El gerente regional de salud indicó que durante las últimas tres semanas no se han registrado nuevas víctimas de peste neumónica ni bubónica. Las 11 registradas hasta el momento están fuera de peligro, a excepción del estudiante de medicina del cuarto ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo, mientras que hay 17 personas esperando sus resultados.